Bueno, voy a buscar mi cámara. ¿A dónde vas con la cámara? Cuídate. Tengo que sacar unas fotos en el local, mamá. Tranquila. Déjame, José. ¿Para qué me corres? ¿Para mentirme? Yo me iba tranquila sin decirte nada. ¿Pero por qué te enojas? ¿Qué te hice? Me pediste que no le dijera que lo había salvado. Yo no se lo dije. Sí, claro. Bueno, pero le dijiste que la Machi lo curó. Y yo lo curé, José. Ah, eso se lo podía haber dicho. Estuvieras callado. Yo lo encontré. Yo lo traje a lo de la Machi. Yo le broté las ramas de canelo, José. Yo estuve día y noche con él. Yo lo curé. Sí, Auca, pero si la Machi no hubiera dicho sus palabras ni prendido el juego, él no se hubiera curado. Ahora defendés a la Machi. Bueno, 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 está bien. ¿Qué querés que le diga cuando lo vea? Vos lo ves seguido, ¿no? Sí, algunas veces. Nada. No le digas nada. ¿Algo más? Pañales. ¿De qué tamaño? ¿Cómo tamaño? ¿Qué tiempo tiene el chiquito? Y tiene seis... siete meses. Siete meses. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Por ejemplo... Usted no es el padre del chiquito, ¿no? No. Es de un amigo y me lo dejó para que se lo cuide, pues se fue de viaje. Ah, ¿y su amigo? Le tenía que haber dejado el nene a alguna mujer. Sí. Sí, pues... ¿Mordillo? ¿Mordillo? Ya tiene dientes. Sinceramente, no... No lo sé. Está querida, pues me tiene que pasar a mí esto, ¿eh? Vos quedaste tranquila. Ahora viene Pablito... ...y te trae toda la... ...la comida y todo. No es lavo, ¿no? Menos mal. Pablito... ¡Dale, Pablo! Tranquilo, ¿no? ¿Y tú qué hago con esto ahora? ¿No? ¿Y qué no decir? Francisco, alguien que me copie. Me espera un segundito, señora. ¿Se ofende? Permiso. Sí, Pablo, Francisco, Modula. ¿Venís para acá? No, no puedo. Tengo un problemita en casa. ¿Se arreglan solos? Sí, quedate tranquilo. ¿Pasó algo? Después te cuento. Decirle a Lucho que más tarde vayas a buscarlo. ¿Eh? Chau. Ok. Sí, señora. Qué poca paciencia que tienen, por favor. ¿Ya llegué? No, menos mal que llegaste. ¿Dónde fui? Pero no es... ¿Y ese era el vidrón que ibas a traer? ¿Qué trajiste ahí? Lo que pasa es que me encajaron... ...un montón de cosas, pero... Le va a hacer falta, ¿no? Ahí está el agua caliente y la leche entibiándose. Muy bien. Bueno, hace falta, ¿no? ¿Qué tal, Pedrito, eh? Muy bien, hay que echarle un poco de agua hirviendo esto, ¿viste? Para que... Ah, le apurate. ¡Oh! ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo, sí. Escuchame, a la leche... A la leche nada, traela así como está, ¿va? No, pero ¿cómo va así como está? ¿Le apujiste azúcar? No, no hace falta el azúcar. Vení así, traela. Ahí está la leche. No le pongo azúcar. No le pongas azúcar, no. Y sí, mejor. A ver si todavía le ponemos azúcar y le hace mal. Sí. ¿Eh? Tomá. Dásela. Yo no todo el tiempo, no lo haces vos. No, no, no. Tomá. No, tomá, dásela. Ahí sí, lo tenés... Tomá, vos tomá. Tenés. Mirá. Mirá cómo me dijo. Mirá cómo me dijo, me voy a cambiar. ¿Qué? No me levantó. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué es la...? Ah, el... El... El dedo más arriba, mamá. Ahí va, mamá. Ah, de... Ahí. Ah, mira. Eso, gente. Bien, padre. Bien, padre. Qué río. Vamos a sentarse en esta habitación. Ah, pero a donde quiera sacamos las cosas y listo. Espero que alguna vez ordenes esto, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo, abuela? Auka, hay cosas que no me dijiste y que quiero saber. ¿Dónde conociste a ese enamorado tuyo? ¿Cómo... cómo es con vos? ¿Te... te respeta? No... no me conoce. ¿Cómo? Nunca me vio. No sabe que existo. Bueno, listo, José, puedes taparlas. Con esto alcanza. ¿Qué vas a hacer con las fotos? Publicarlas. Bueno. Vamos. Es bueno que nos vean acá. Te agradezco mucho, José. Mi gente te agradece a vos. Necesito saber algo y creo que vos me lo podés decir. Ajá. ¿De dónde sacó Pablo la piedra que lleva en el cuello? ¿La robó? No, Pablo sería incapaz de hacer algo así. Se la dejaron. ¿Quién es? No sabe. Seguramente los mismos que le dejaron el cuero de la cutum con el nombre de Nehuela. Pero puede ser cualquiera. Y él dice que es de él. ¿Cómo lo sabe? No tan mucho, José. ¿Pero cómo sabe que le pertenece? Porque estuvo con la machi. ¿Y él sabe lo que significa? No. ¿Y vos? Mejor vamos. No quiero que corras peligro. Yo sí, ni vos, ni nadie. Yo sí, ni vos, ni nadie. Abuela. Yo lo encontré. Estaba herido, sin conocimiento. Y me lo llevó a lo de la machi. La machi me dejó entrarlo. Me dejó curarlo. Le froté ramas de canelo. Y le pedí a Nibuena echar una señal. Y la machi prendió el fuego. Hizo sus rogativas. Está bien. Entonces, ese motivo que no quería decir por el que viniste aquí, ¿era para estar cerca de él? Sí. Pero la conocí y ahora la quiero. La tomo toda, ¿eh? Un poquito, como me faltó. Que parecís con orgullo materno, eso. Bueno, ¿qué me decís? Está cargando, ¿no? Ahora, es que... A vos te he visto, ¿no es cierto, no? A vos te he visto que si la próxima vez algo sólido, de mi mamí, de... Después, fíjate, compré unos frasquitos ahí, una papilla. Sí, Pablo. Parece que... Hay que hacer una denuncia, ¿eh? No, ni lo que se ha denunciado. Pero que para que lo metan en un orfanato o en un hospital. Sí, justamente. Hablando de hospital. Sí, yo sé. Lo tiene que ver un médico. Yo estuve pensando. Llamarlo al doctor Simón, que de confianza... Bueno, a él... No va a entender, ¿viste? ¿Qué? Esta criatona no se puede quedar aquí, Pablo. La madre tiene que estar en una paz. Sí, yo sé. Pero, pero, bueno... Hasta que la encontré, ¿no? Y digo... ¿Verdad? Sí. 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 Por favor. Tenés cuidado, que no tienes pañales. No, no, no. Hacela. Ahora vas a ver. Está bien. Yo no voy a comprar un remedor, ¿qué quiere? Creo que me da un repasador. No, no, no. Seguirá la que la tenía la vendidora, ¿no? Le puso en la bolsa todo lo que vamos a necesitar. Pero... Ahí. ¿Y vos sabés... ¿Vos sabés en eso? Yo voy a querer vivir una ciencia, esto. No, querido. Esto se pone... Así. A ver. Ah. Al revés. Está al revés. Menos mal que no es una ciencia. Y bueno, si no es del lado, es del otro. No, no vamos a... Pero esperá, antes de poner, ponle un poquito de talco. Tomá, acá. Cremita, se va a paspar, Pablo. Escucháme lo que me dijo la señora que no... con estos pañales no se van a paspar nunca. ¿Eh? Bueno, ahora... Ahora... Está flojo eso. Esperá, vejá, que está flojo. Este es el director técnico ahí, señalá. Bueno. Ya está. Limpito. Pero no te... No lo acostumbré a los brazos siempre porque después lo querés acostar y llorar toda la noche y yo no me lo voy a bancar. Voy a buscar un canasto que tengo ahí en el cobertizo. Esperá, ¿a dónde vas? Vení, vení. ¿Qué querés? Andá, le voy del auto. ¿Eh? Andá, le voy del auto que compré... Andá. ¿Tú cuántas cosas compraste vos? ¿Eh? ¿Qué dice este? Yo te voy a contar que se hace el gruñón, pero es bueno, ¿sabés? Es bueno. Eh... Es bueno, entonces no. Ah, pero si es por eso le ponemos bosta de güey, y va a ver cómo crecen enseguida. Pero acá no hay bueyes, hijita. Ah, pero yo le consigo, abuela. Auka, estuve pensando mucho, quiero decirte algo. Sí, abuela, dígame. No quiero que vuelvas a perseguir a ese hombre. Es blanco, es rico y tiene novia, por lo menos. No le voy a hacer caso. No puedo. Te lo voy a decir absolutamente en serio y una sola vez, así que escúchame bien. Si querés seguir conmigo, te prohíbo que vuelvas a verlo. Ah, sí. Usted tiene muy mala memoria, abuela. ¿Por qué? Le hizo lo mismo a mi madre y no volvió a verla. Champion, guarda los pinceles, la pintura, sacate la camisa, dale que nos vamos para casa. ¿Qué haces, Francisco? Pablo, pero por fin apareciste. ¿Cómo andás? ¿Se puede saber cuál es el secreto? Puede ser en otro momento, hoy estoy un poquito apurado, es largo para contar. Siempre apurado, ¿eh? ¿Doctor Simone? ¿Cómo le va? Pablo Pineda le habla. No, lo llamaba porque necesitaría que vaya para casa. ¿Puede ser? No, no, Pedro está bien, está bárbaro, por suerte. No, es por... otro tema, y prefiero explicárselo cuando nos veamos allá. Bueno, bárbaro. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ah, Pablo. ¿Quién? Me llamó Nora. Llegó bien. ¿Dejó el teléfono? No. No, la verdad que no. Para mí que estaba enozcada cuando le dije que saliste. No, ¿por qué se va enozcada? Dejó por el sitio. ¿Vamos, Lucho? Listo, estoy listo. ¿Está listo, señor? Vamos. Ah, otra cosa más. Ahora viene solo a buscarme para ir al gimnasio. Digo, por si vuelve Patricia, ¿qué hacemos con el local? No, cierren, si ya es la hora. Ciccinella de neva, teneva, teneva, lo que teneva, non se sapeva. Ciccinella de neva, porque que toda la notte faceva la cacca. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Eh, sí, llamó, está todo bien A vos, ¿cómo te fue? Ni a mí... ¿Y la sorpresa? ¿Qué, no le dijiste nada todavía? Nada, ¿de qué? ¿Dónde está? No, más, ya busqué Busqué por allá Vamos ¿Pero está escondido? ¡Uy! ¡Un bebé! ¡Es una masa! ¿Te gusta? Pero, ¿de dónde lo sacaron? Y lo encontramos ¿Es nuestro? No, bueno Lo dejaron acá